No te pierdas las últimas ofertas y novedades de los supermercados día para esta semana. En concreto comienzan este mismo miércoles 16 de octubre del 2024 y finalizan el próximo martes día 22. Y no olvides pausar el vídeo y ampliar la imagen si deseas ver o leer detenidamente y a tu ritmo cualquiera de los productos o artículos que no haya mencionado. En los pasillos de dulces y productos especiales para el desayuno encontramos estas barritas de cereales con avellanas de la marca Grandia a 1,50€ y esta contiene 150 gramos. Un 20% menos para los 250 gramos de café molido descafeinado mezcla. De 2,39€ pasará a costar 1,91€. Pero recuerda presentar la tarjeta o la aplicación del club de socios día para disfrutar de dichos descuentos. En la sección de la frutería encontraremos la banana de categoría 1 a un 25% menos de 1,49€ el kilo pasará a costar 1,11€. Además del 25% menos de la manzana roja, esta de categoría 1, origen España y de 1,99€ la bolsa de kilo pasará a costar 1,49€. Y de 1,99€. Y de 0,39€ la bolsa de maturity y acción. Y de 1,99€ la bolsa deоду überhaupt. Y de 1,99€ el kilo Y de 1,99€ el kilo Y de 2,99€ lo pasará a costar 1,99€ del tripdayo. Pero ves el precio del subscrito a la leavingorad de la marca Grandia sin plantear la entrada 5,99€ y alimo en aceptar la cafe cara de colorado. Y de 1,ндVosscrito. refrigerada encontramos estas chuletas de pavo al ajillo a un 20% menos. Esta bandeja contiene 575 gramos aproximadamente y es de origen España. De 4,02 pasará a costar 3,21 euros. El kilo sale a 5,59 euros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y ya estamos llegando al final de este catálogo de ofertas de los supermercados día para esta semana. En concreto te recuerdo que empiezan el miércoles 16 de octubre del 2024 y finalizan el martes día 22. Pero te recuerdo que estarás al tanto de todas las novedades y ofertas que encuentres en los supermercados y en la web. Así que si aún no lo has hecho es el momento de suscribirse y activar la campanita para no perderte nada. Gracias. 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 Gracias.